Buenas noches amigos como están quiero platicar ojalá que sea muy corto porque yo no he planificado ni lo que voy a decir incluso iba a grabar el vídeo editarlo y subirlo y yo dije sabe que no lo voy a hacer así yo voy a hacerlo en vivo para que bueno diga lo que está en mi corazón y yo he aprendido mucho de todo este relajo que ha estado pasando porque si ha sido un relajo tristemente tuvo que ser en la semana santa y increíble verdad que ni siquiera se respetó la semana santa yo he estado sin subir un par de días solo viendo escuchando viendo diferentes puntos de vista he visto varios varios vídeos y la entrevista con silvio aquí en el día de ayer he visto el de tenovó que he visto un montón y también no digamos twitter que twitter ha sido un relajo como no tienes idea con este asunto y yo quería decirle lo que yo he aprendido en todo esto porque nosotros solo que sea un narcisista o una persona que se cree el dueño de la verdad solo alguien que cree que nunca vas a cometer un error o que sos perfecto hay gente hay gente que son así verdad incluso hasta los psicólogos han hecho estudios sobre personas así pero no si sos una persona normal uno se da cuenta de que en la vida uno aprende y especialmente cuando estás involucrado en algo nuevo y de veras amigos yo creo que esta ha sido una lección para mí y yo creo que para muchas personas porque no todo es como se ve no todo es color de rosa no todo se pinta así como uno piensa especialmente con las amistades la única persona que tiene la culpa aquí soy yo en cuestión de lo que me puede pasar a mí digamos uno a veces permite por ignorancia o por estupidez podemos decir que ciertas cosas pasen lo que pasa que uno confía en gente y hay que recordar que hay gente buena y hay gente mala tal vez en el momento no son malos pero con el tiempo ellos pueden convertirse en otra persona y para saberlo es bien difícil pero estamos viviendo en una era de tecnología donde todo se graba usted puede estar con tus mejores amigos platicando tonteras chismeando tirando chistes hablando de cualquier tema que sea y de repente puede pasar un año dos años tres años lo que sea y tal vez ya tienes problemas con esa persona y es cuando deciden sacar tal vez grabaciones porque estaban grabando todo imagínese eso es feo porque ya uno no sabe realmente en quién confiar pero sin embargo uno mismo tiene la culpa ¿verdad? por no morderse la lengua cuando debe morderse cuando debe quedarse callado y hablar aunque sea tomado fuera de contexto pero hoy en día uno tiene que cuidarse en lo que uno dice ahora al tema directamente una de las cosas que yo he aprendido amigos es con las amistades ¿quién es amigo? no sé realmente yo quiero siempre tener el corazón abierto para todo el mundo pero aunque usted esté en un grupo de 10 personas solo se ocupa uno para que esa persona después te vaya a causar un problema entonces eso es algo que yo tengo que tener mucho mucho cuidado en el futuro número dos yo he aprendido y yo creo que esta es una lección muy importante para mí y no se preocupe ya voy a hablar de los audios un poquito pero esto es algo muy importante para mí es que yo soy invitado o he invitado porque no ha habido eventos muchas veces y cuando tengo la plata porque yo he gastado miles de dólares en viajes ocho o nueve eventos que yo he ido y en un par de veces si me han dado un cuarto donde voy a dormir o algo así pero yo he aprendido amigos que si puedo ir voy a ir con mi digamos yo pagando absolutamente todo aunque yo voy a ir a dar publicidad aunque yo voy a hacer un trabajo para para el evento y si alguien ofrece no lo voy a aceptar así de sencillo porque si muchos tienen un corazón increíble y yo se lo agradezco con todo mi corazón porque yo he tenido un par de veces que han ofrecido no mira vení quédate en mi casa o vení te consigo el hotel lo que sea no no de ahora adelante no no puedo no puedo hacerlo porque aunque yo estoy seguro que en ese momento la intención es muy buena aunque yo sé que están queriendo ayudar uno no sabe cómo va a estar la situación un año después o dos años después para que le tiren eso en la cara imagínese que me me fui tan sorprendido que en una de las esto sí me sorprendió que en una de las reuniones que hubo en la casa de una persona no sé cómo se llama allá en Washington habían bastantes personas y yo fui con alguien y no no era invitado pero esa persona me llevó y era muy bonito estaban afuera comiendo carne asando carne y bueno ahí platiqué con varias personas pero hoy ya me sacan diciendo que solo llegué para comer carne y nada más es cosas así entonces yo creo amigos que uno realmente yo tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto porque de veras que la mayoría el 99% de la gente son lindas pero siempre se ocupa una persona que empiece algún relajo contra uno y yo tengo que cuidarme entonces si yo voy a hacer algo yo voy a pagar todo mi gasto 100% aunque ellos me pidan publicidad aunque ellos pidan que yo les les anuncie sus eventos yo lo voy a hacer siempre yo he apoyado y siempre lo voy a hacer nunca les he cobrado un 5 a nadie por anunciar eventos días salvadoreños todo eso que ustedes han visto en mis canales siempre lo hago con todo corazón y eso siempre va a ser pero ya cuando alguien tiene que poner algo para que yo llegue a cierto lugar porque yo no tengo el dinero no lo voy a aceptar ¿verdad? entonces eso es una otra cosa que yo he aprendido en todo esto número 3 con y son 4 puntos y el cuarto para mí es lo más importante pero número 3 con la situación de esos audios de cuchilla solo le voy a decir de que así como muchos quedaron sorprendidos yo también son cosas que no se pueden defender en ningún momento para nada digamos si yo nunca supe de que había esos problemas ahí nunca lo supe con las personas que yo he platicado prácticamente dicen lo mismo bueno hasta el mismo siglo aquí nos dijo Dios nos agarró de sorpresa a todos fue algo que yo no esperaba no entiendo la necesidad de haber grabado esos yo creo que Tecnoboca pues tiene una buena explicación él hizo un video el día de hoy muy objetivo y sería bueno que lo vayan a ver que porque él porque no es que le grabaron porque aquí no es cuestión de que estaban en una reunión y que alguien puso digamos a grabar escondidamente como se ha visto en otras ocasiones en otras situaciones no ese fue que apretó el botón y dejó los mensajes y son mensajes reales digamos no allí está bien claro lo que él dijo allí y una de las cosas que dijo Tecnoboca en su video y él tiene toda la razón y se lo digo amigos él tiene toda la razón en lo que él dijo en esta parte es que cuando hay buenas noticias sobran no tienes idea digamos hay hay mucha comunicación pero cuando existe un problema y se filtra ese problema viera ya no contestan los teléfonos es que te digo es la verdad no es bien difícil no no hay comunicación para nada y eso pone a los comunicadores que trabajamos de esto nacionales y internacionales a especular porque toda noticia ahora es internacional todo estamos viviendo en un mundo global donde gente de otros países se interesa en lo que pasa en Salvador y Salvador habla de México o de Estados Unidos es que así es estamos viviendo en ese tipo de mundo el día de hoy ya con las redes sociales y y yo no sé si la estrategia ha sido quedarse callado cuando existe estas cosas pero así parece entonces los comunicadores se ponen a especular porque no pueden conseguir información de lo que está pasando si hay un escándalo con un funcionario diputado lo que sea sabe al final quien sale a decir las cosas el presidente Bukele y yo creo que y él espera él espera pero dentro del partido que sea nunca se sabe lo que sí sabemos es que pasan muchas cosas aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados un poco diferente porque aquí ustedes han visto que hasta los republicanos se agarran entre ellos mismos y ellos hacen hasta debates y todo pero en El Salvador pues es diferente en Honduras no sé exactamente cómo se maneja esa situación y en los otros países de Centroamérica pero pero sí cómo se cómo se va a defender los audios y yo no digo que él no tenga la razón en lo que dijo porque yo no sé yo no yo no me doy cuenta de esas cosas yo no sé de familiares trabajando yo no sé de nada de eso pero sí me me molesta de que uno pase con un cierto pensamiento de parte de una persona y y detrás está digamos solo positivo te dice pero detrás critica entonces man a dónde está parado esa persona verdad entonces eso eso no sé yo yo creo que lo que dijo Silvio es muy cierto sería muy importante que si él va a seguir con el apoyo no sé exactamente qué apoyo da pero el trabajo porque él no es funcionario no tiene puesto ni nada pero él debería salir a explicar si él quiere seguir con su relevancia apoyando porque de veras yo quedé totalmente confundido amigos y yo sigo confundido porque allí ya vi dos lados que yo no había visto no había visto para nada entonces que si hay gente que quiere defender bueno tal vez pueden defender lo que dijo pero no sé amigos yo yo tomo un lugar muy neutral en esto tampoco yo no lo voy a atacar lo que yo sí le puedo decir que me siento un poco no voy a usar la palabra defraudado pero porque él no me debe nada él no me tiene que decir las cosas pero man yo 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 lo he defendido digamos en el pasado y no me arrepiento haberlo defendido porque mucho vino de Marcelo Larín y yo sé que man es súper mentiroso pero en esta situación no hombre yo no voy a meter las manos como dijo el presidente no hay que meterla no hay que meter las manos por nadie como dijo y bueno en esta situación yo no lo voy a hacer para nada ese ya él se metió de su propio pedo y él que salga de esa situación como él pueda una explicación esconderse no ayuda ¿verdad? decir no voy a tuitear o ya no voy a comunicarme no ayuda nosotros como comunicadores no tenemos ese lujo nosotros tenemos que siempre dar la cara y tenemos que salir a hablar y perder la creabilidad es bien fregado porque es difícil casi imposible volver a conseguirlo entonces si realmente él sabe de no sé de problemas de corrupción o lo que sea que lo hable hombre que lo hable yo la primera vez que lo escuché pues yo pensaba que él estaba queriendo quedar bien como dicen con Dios y el diablo pero le salió el tiro por la culata ahora lo que yo sí le puedo decir amigos que hay gente que critican y muy bueno y hay gente que atacan y nosotros ya sabemos quiénes son esas personas porque nunca van a mostrar nada bueno que pasa todo tiene que ser ataque 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 incluso esas mismas personas que atacan todo el tiempo tienen que mentir para que el ataque sea más fuerte tiene que haber una mentira es como ayer en el en vivo que dijeron de que yo paso en casa presidencial ese es uno de mis sueños ir un día a conocer yo no conozco lo más cerca que he llegado es que pasamos por el carro por enfrente y y vi la la entrada creo que había unos soldados algo no sé ahí nunca he tenido esa oportunidad de conocer me gustaría ir a tomar una foto aunque sea para el recuerdo pero yo nunca he entrado a casa presidencial pero la cosa es que cuando la gente quiere atacar pues van a inventar cualquier cuestión ahora para terminar amigos quiero mostrarle esta foto es que al final del día por esto yo entré a empezar a hablar de lo que está pasando en el país por este hombre por esta familia digamos el presidente Bukele ha hecho cosas en El Salvador que que ningún otro país ha podido hacer muchos incluso han querido copiarlo y no pueden se habla de este método Bukele pero es que la verdad es que sin Bukele no existe el método Bukele y él ha dado mucha importancia a los medios de comunicación siendo nacionales y también internacionales que no mienten si usted ve su Twitter usted va a ver que él retuitea muchos medios y muchas personas que no son salvadoreños cuando hablan de lo que está pasando en el país digamos es una persona muy abierta y él quiere que El Salvador sea conocido a nivel mundial por todo lo que está pasando y yo creo que es muy triste que esté pasando estas cosas y que él al final tenga que salir aclarar no sé si lo va a hacer o no ojalá que no lo tenga que hacer porque Nuevas Ideas ya tiene su gente sus líderes pero yo estoy aquí por él sinceramente y gracias a él logré a enamorarme con el país y a conocer miles y miles de salvadoreños que son tan linda gente lo que sí ahora sí me cabe en la cabeza es que yo no voy a estar defendiendo a nadie aunque sea aunque digan que es amigo mío porque puede ser amigo hoy y mañana no ahora diciendo eso mi plataforma siempre está abierto para cualquier persona que quiere venir a exponer hablar contar las cosas que están pasando en el país así como lo hemos hecho con muchas muchas entrevistas que han sido ni sé la cantidad ya tiene que haber ser 100 para arriba eso siempre va a haber ojalá no sé si después de esto ya no quién sabe amigos uno nunca sabe pero mi plataforma está abierto si ellos quieren nunca les he cobrado un 5 a nadie para venir a hablar si grupos quieren anunciarse para sus eventos para apoyar al presidente Bukele bienvenido porque yo quiero participar en ese apoyo pero no amigos yo he aprendido tanto y si lo de Cuchilla me decepcionó totalmente a mí y eso es todo que tengo que decir y yo sé que él es buena persona lo que pasa es que no se puede estar jugando los dos lados yo no sé yo no sé de veras no entiendo todavía mi cabeza no me capta yo traté de hablar con él y solo me dijo que se iba a desconectar por un tiempo pero eso nos deja nosotros todos en el aire porque qué decimos cuál es la verdad qué es lo que está pasando digamos yo sé que hay problemas entre él y el y las el muchacho y la muchacha allá en California yo sé pero al final del día las acusaciones son bien fregados entonces yo no sé no me gusta estar metido en algo así yo no entré en esto para eso y pero sí cuando hay eventos amigos yo voy a hacer todo lo posible para ir y apoyar y darme todo pero sólo cuando yo pueda económicamente hacerlo y no aunque me ofre aunque alguien con todo su corazón diga mira vení quédate en mi casa o te consumo un cuarto no lo voy a hacer porque de veras yo creo que aunque aunque esa persona nunca me haga un daño otra persona se puede dar cuenta y después estar hablando de que yo cobro a los grupos y yo te digo una cosa yo quiero que cualquier presidente de cualquier grupo salga a decir que yo les cobré porque eso eso es una mentira totalmente que alguien te quiera ayudar con con el viaje o con o con con un cuarto o algo así no es cobrar porque al final nos cuesta dinero y al mismo tiempo estamos dando publicidad totalmente gratis pero no importa eso amigos eso ya pasó y lo que yo le quiero decir que mi apoyo para el presidente Bukele siempre es 100% fuerte para el Salvador es 100% fuerte pero si con las amistades no amigos tengo que tener mucho mucho cuidado y lo que pasó con esta situación de cuchilla que tenga razón o no tenga razón eso ya yo no yo no sé amigos de veras yo no sé que hay que problemas puede haber en esas situaciones yo solo le puedo decir de que vi dos caras y no me gustó verdad entonces yo no voy a estar defendiendo a nadie más Carmen Sandoval bendiciones señor Felipe y gracias por amar a nuestro país gracias a ti Carmen lo agradezco mucho muchas gracias por ese apoyo dice José Salazar hay personas que sirven solo para poner en contiendas entre los mejores amigos y usan formas demoniacas para destruir lo bueno pero uno se va apartando de las personas malas solo Dios nunca le falla sabe que José esas palabras son wow son tan ciertos tiene toda la razón vamos a ver vamos a ver si leo uno más antes de terminar porque no quiero aburrirlos esta noche no René Cepeda ese ya es otro caso otro caso allí nadie me contó nada allí no hubo nada yo llegué a esa digamos me invitaron solo para pegarme una gerrienda regañada entonces eso no tiene nada que ver y estás hablando de dos casos de problemas podemos decir en cinco años ok en cinco años entonces no trate de de tomar las cosas por ese lado dice Tony Domínguez te considero un hermano sadoreño más sadoreño sacando esto son mala onda y esos no buenas amistades aunque sean paisanos sé que tú no sabías quién estabas entrevistando o alguien del pasado mira lo que pasa es que yo vengo yo vengo yo vengo conociendo gente nueva verdad porque siempre hay gente nueva yo recuerdo incluso para el 2021 me da risa que uno conoce ciertos diputados o candidatos lo que sea o ciertos funcionarios y de veras uno se vuelve yo recuerdo que hasta la gente que estaba enfrente de una estrella de cine yo sé que parece ridículo pero uno se emociona cuando uno está emocionado digamos cuando uno quiere el movimiento porque mire amigos el movimiento Nueva Gila es una belleza digamos recuerda que este fue hecho por el mismo presidente Bukele aunque otros han querido tomar crédito verdad pero no esto fue del presidente Bukele y ellos van a ir mejorando y van a ir digamos sacando la gente que tienen que sacar y cambiando líderes o cambiando concejales o lo que sea la cosa es que el movimiento es una belleza y mire lo que ha cambiado como ha cambiado el país y yo siempre he visto por ejemplo diputados como su mayor trabajo debe ser apoyar todo lo que quiera el presidente Bukele y en eso lo han cumplido pero ya cuando uno se mete ya profundamente dentro de las cosas pues uno se da cuenta que juela man que no todo es color de rosa creo que es el dicho pero no amigos uno a veces tiene que apartarse no apartarse pero hacerse para atrás y ver the big picture como dicen en inglés y the big picture es el trabajo que está haciendo el presidente Bukele y cómo está mejorando el país y si sobran las personas quien llama y quieren meterte cosas en la cabeza y ahora me doy cuenta de que a veces cuando llaman andan buscando qué es lo que uno va a responder porque están grabando los mensajes es bien bien fregado ¿verdad? bien fregado pero al final amigos siempre hay hay todo tipo de personas en este mundo y yo soy el primero para decir que fui ignorante en muchas cosas pero uno aprende pero el amor para el país y el amor para el presidente Bukele eso no me lo va a quitar nadie nunca me apoyo para él él incluso me ha dado la oportunidad hasta para entrevistarlo aunque solo fueron dos preguntas pero le hice dos preguntas digamos conmigo los diputados siempre han sido muy abiertos mientras no hay un problema porque si ando un problema por ahí man no puedo ni hablar es que lo que dice Tenubo que es cierto eso no se puede negar es como que se ñaba las puertas y de veras uno no puede conseguir información cuando hay algo que el pueblo está ya salió a luz y el pueblo está queriendo saber y ahí empiezan las noticias falsas o exageradas o lo que sea entonces ojalá que eso vaya a cambiar incluso el mismo Silvio Aquino dijo que esa transparencia pues ha faltado mucho y es muy cierto amigos digamos yo sería un mentiroso para venir a decir no hombre viera que cualquier cosa que está pasando siempre nos informan no 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 es así ahora para mí como digo Nuevas Ideas es el mejor partido político en toda Latinoamérica salió del corazón del presidente Bukele él es el mejor presidente el Salvador es el mejor país pero como él mismo lo dijo y con esto terminamos él dijo estas palabras cuando yo le pregunté ¿qué es lo que querés que pase? digamos hasta dónde quieres llevar el Salvador cuando ya termina tu tiempo en 2029 ahora si hay una nueva constitución pues no sabemos si él va a seguir no sabemos cómo está todo eso pero hasta ahorita sabemos que hasta 2029 y yo no esperaba la respuesta que él me dio él dijo Felipe yo lo que quiero es que lleguemos a un punto que las cosas no pueden echarse para atrás no se puede retroceder todo lo que hemos cumplido y lo que vamos a cumplir porque ahorita sí las cosas se podrían dar vuelta él está consciente amigos que todavía no está muy firme todo lo que se está logrando y él quiere encementarlo firme él quiere que esté firme 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 para que no importa quién esté en el poder las cosas no pueden echarse para atrás bendiciones a todos amigos los quiero con todo mi corazón ya regreso en un momentito un saludo a todos nuestros hermanos lejanos que se encuentran fuera del país les hacemos un recordatorio que Avenestown Florendecor se encuentra a su disposición ofreciéndoles siempre productos de calidad para la construcción como porcelanatos backplash ovalines grifos y otros muebles para el hogar tales como gabinetes muebles de baño puertas de madera y otros productos adicionales para remodelar o decorar tu casa te recordamos que tenemos opciones de pago desde fuera del país y dentro del país para que adquieres tu producto con la mayor facilidad posible recuerda que puedes buscarnos en Facebook como Avenestown Florendecor mira quiero leer un comentario más porque mire María Barrientos de veras te voy a pedir un gran favor dice María aprenda a conocer a los hipócritas aprenda a conocer a los hipócritas señor Felipe Tyson mire María escribe un libro por favor mira yo voy a ser el primero que lo voy a comprar de veras voy a ser el primero porque de veras yo solo me doy cuenta después del macanazo entonces por favor escribe un libro y me enseña a mí yo te sabes que 10 copias te voy a comprar no tiene que ser ni muy largo hay amigos este video no es de mí bueno si es de mí porque son las cosas que yo he aprendido pero yo no estoy aquí diciendo pobre Felipe no hombre para nada yo me siento feliz por todo lo que ha pasado en el país con con esta familia man ustedes deben declarar los reyes de un solo hombre que bárbaro todo lo que él ha hecho para el país de El Salvador y todo lo que viene pero si dentro de los partidos y dentro de todo hay tantas cosas y uno no se da cuenta y sale defendiendo a alguien que uno no debe defender que barbaridad no esos días de la defensa se acabó amigos yo voy a permitir mi plataforma para que se expongan cuando hay un problema o bueno si quieren hablar o cuando hay buenas noticias también así como hemos venido haciendo pero de ahí pues tirar las noticias y hablar del país hablar de lo bueno lo malo así como hemos hecho verdad pero si escoger a ciertas personas y defenderlo ya no conmigo papá ya no ya aprendí mi lección totalmente verdad ok dice María Flamenco a los hipócritas lo conocemos después de la traición tenés toda la razón sabe quién era el único que se dio cuenta que lo iban a traicionar Jesús Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar él sí sabía pero de ahí ningún otro nos damos cuenta hasta después dice Nelson que mucha gente buscando beneficios propios sí Nelson verdad pero yo no puedo hablar de ese tema porque yo no sé es que como cuando dicen familiares en la asamblea o familiares instalados pues yo no sabe que alguien me escribió y me preguntó qué familiares tenía yo trabajando para el gobierno y le digo no tengo ni un familiar en El Salvador ni uno ni siquiera tengo un primo de nada no tengo nada pero ese sí me dio risa verdad porque él no me estaba ni preguntando él me estaba diciendo diga los familiares sea transparente diga los familiares que vos tenés allá y le digo man si no tengo ni siquiera nadie ahora déjeme aclarar algo sí siento que tengo familia pero son ustedes verdad ustedes los salvadoreños que me han aceptado como hermanos y man si le dan chamba en el gobierno buenísimo ok eso es todo que Dios le bendiga los quiero a todos y bueno ahí seguimos hoy es primer día de abril entonces ojalá que la semana santa fue de maravilla para todos vamos a ver algo más dice ángel blanco es difícil Felipe la gente se disfrazan de gente buena todos cuando quieren joderlo a uno algunas personas son así verdad pero gracias a Dios que la mayoría no eso espero porque si el día que yo piense que es la mayoría voy a perder esperanza en la humanidad y eso no quiero verdad solo es un pequeño número pero como dice solo se ocupa uno para hacer daño pero bueno así es amigos bendiciones fuerte sigan opinando sigan criticando sigan exigiendo eso es lo que tienen que hacer es una democracia y el mismo presidente se lo ha dicho a ustedes pero que sea con la verdad y no con mentiras porque criticar y atacar son dos cosas muy diferentes y creo que todos saben la diferencia verdad bueno nos vemos mañana con otro video bendiciones hasta luego bye bye en avenue stone floor and decor hacemos realidad tu sueño de tener tu mueble personalizado adaptado a tus espacios ya que contamos con nuestra propia factoría de producción de muebles elaborados con la calidad que nos caracteriza te compartimos excelentes noticias y es que muy pronto estaremos aperturando nuestra área de accesorios eléctricos para tu hogar todo importado en calidad premium recuerda que puedes contactarnos a los números telefónicos y visitarnos en nuestras dos sucursales en santa rosa de lima y en san miguel será un placer atenderte y y y y y y y y